Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 20 de agosto del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 3 1 3 0 Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. Estábora Preconejadas a todos los ganadores. Seguimos en un aumento como la leyenda deär noistics. Quédense 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 Quédense